Hola que tal amigos de YouTube, como están? Yo soy Neshudo y bueno ya los extrañaba bastante Pero bueno ya estoy aquí de regreso con ustedes y me da mucho gusto En esta ocasión les traigo una aplicación que supuestamente nos da acceso a lo que va a ser el nuevo Microsoft Office para iPhone, iPod Touch y iPad Si, les digo supuestamente porque según esto, así va a ser la aplicación de Microsoft Office para lo que es el iOS Pues, este Office para iOS es totalmente gratis y para tener acceso a él es a través de otra app que ya les diré lo que pienso al respecto y eso Pero bueno, lo quieren conocer, quédense en el video Muy bien, empecemos con este video Entonces para acceder a lo que es Microsoft Office lo vamos a hacer a través de otra aplicación Esta aplicación la pueden encontrar en el App Store tanto para iPhone, iPod Touch o iPad y se llama Cloud On Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar esta aplicación Esta aplicación nos va a dar acceso a Microsoft Word, PowerPoint y Excel No estoy seguro si así vaya a ser la versión final porque los rumores decían que iba a salir en febrero Pero bueno, cuando menos esta aplicación, Cloud On, nos va a dar acceso para ver como es que va a ser esta aplicación de Microsoft Office Si es que va a ser como nos los presenta esta aplicación, ¿no? Pero bueno, una vez descargada la aplicación, vamos a abrirla Y miren, les voy a decir, o sea, personalmente lo que pienso es que lo que ellos quieren es que conozcamos su aplicación Es una aplicación para subir datos a la red como iCloud, Google Drive, Dropbox, todo esto Y la primera vez que la abramos nos va a pedir que creemos una cuenta o que nos loginemos Vamos a crear una cuenta Como es una prueba yo me voy a inventar mis datos, ustedes también lo pueden hacer Pero claro que si quieren conocer bien la app, pues metan bien sus datos Yo me voy a inventar unos datos Bueno, ahí me acabo de inventar mis datos Le puse en shootofake.com Y ya está mi contraseña Recuerden que si quieren tener bien esta app, pues metan bien sus datos Pero bueno, esto me lo voy a... Vamos a inventarlo Y ahora nos pregunta si tenemos una cuenta en alguno de estos servidores Este es Dropbox, Google Drive, perdón, Box Y este no estoy seguro bien cuál es Pero bueno, les recomiendo que si ya tienen uno y quieren usar bien esta app Bueno, pues métanse a cualquiera de estos En este caso yo me acabo de crear una cuenta de Dropbox Igual si no tienen ninguna Perdónenme, aquí se me olvidó decirles Si no tienen ninguna cuenta en alguno de estos servidores pueden crear una aquí Yo ya me inventé una de Dropbox Ok, ya puse los datos de la cuenta que me había inventado para este video Entonces vamos a loginarnos Y nos va a preguntar que se quiere conectar a nuestro Dropbox En caso de que se hayan metido con Dropbox Si se metieron con Google Drive va a preguntar lo mismo Aquí vamos a decirle que sí Que lo queremos dejar que se conecte Y bueno, ahí está Welcome to Cloud On, bienvenidos Vamos a ponerle continuar Vamos a cerrar esto, ¿no? Porque lo que queremos ver es el acceso a Microsoft Office Bien, ahora, les repito No vamos a tener el acceso al 100% de la aplicación Tampoco sabemos si así va a ser la verdadera aplicación de Microsoft Office Pero bueno, podemos ver un preview de esto Dándole clic a este botón Y aquí tenemos las opciones Microsoft Excel Microsoft Word Y Microsoft PowerPoint Vamos a abrir Excel Y aquí nos va a preguntar en donde lo queremos guardar Por eso al principio nos preguntaba Que servidor queríamos usar En este caso yo use Dropbox Le vamos a dar clic a New Y eso sí es un poquito tardado Como pueden ver Está tardando Vamos a esperar a que termine de abrirlo Ahí está Ya lo terminó de abrir Y como pueden ver Es prácticamente Microsoft Office Con las mismas O bueno, por lo menos opciones muy similares Por ejemplo, aquí en la primer columna Vamos a escribir Nexudo Nexudo Y bueno, aquí tenemos opciones como el tipo de fuente Vamos a ponerle Area Black Bueno, es que tenemos que seleccionar todo Si se fijan es muy, muy, muy similar Como pueden ver es un poco complicado usar las herramientas Aunque es literalmente casi como si fuera una computadora El botón de File no nos deja seleccionarlo Pero aquí tenemos tareas, estilos, insertar Bueno, esto es Excel Podemos esconder el teclado así Para sacarlo simplemente le damos clic a una celda Y para cerrarlo Acá tenemos el botón de cerrar Les digo que es bastante parecido al Microsoft Excel Que tenemos en la computadora Ok, me costó mucho trabajo salir de la aplicación Aunque no lo crean Pero para salir simplemente había que darle clic a este botón Y otra cosa que no les mencioné Es que podemos hacer zoom Como si fuera una fotografía O como normalmente estamos acostumbrados a hacer zoom En las demás aplicaciones Pero bueno, vamos a probar ahora Microsoft Word Vamos a ponerle igual prueba al documento Otra cosa importante es que como estamos metidos a Dropbox En dado caso de que les guste crear documentos aquí Y usen la aplicación Los podemos descargar a través de Dropbox O Google Drive O el servicio que hayamos usado en la computadora Nos metemos y ahí van a estar todos estos archivos que estamos creando Y bueno, este igual es muy, muy, muy parecido A la versión de Windows o de Mac incluso Y aquí tenemos otras opciones Como Control, Alt, Shift, Tab, F1 hasta el F12 Flechita arriba, flechita abajo Cosas que no tenemos en el iPad, ¿no? Y bueno, vamos a escribir aquí por ejemplo Probando Word Y aquí podemos pegar O sea, cortar, copiar, pegar No sé, opciones que nos da el Word Podemos darle a deshacer Y ahí va a ir guardando Podemos escoger el color de la fuente Alinear el texto Justificarlo Por ejemplo, vamos a centrarlo Porque supongamos que es un título En fin, ¿no? Todas estas opciones De Word Si se fijan es muy similar Sin embargo Cuando abrimos nosotros Normalmente Microsoft Word Tenemos más opciones aquí Pero está básico Pero está muy, muy bien La verdad Que digo, les voy a ser muy sincero No está muy padre Que digamos Tener que abrir esta aplicación Para poder usar estas funciones La verdad es que yo prefiero usar Pages, Keynotes y Numbers Que es la suite de Apple Sin embargo Ya veremos cuando salga La versión de De Office Para iOS Que les digo Que los rumores dicen Que saldrá a principios de año Para ser específicos Febrero Aunque puede que salga poco antes No sorprendan por ahí de enero Pero bueno ¿Qué les parece si voy a mi Dropbox? Yo había subido una presentación A Dropbox Para que vieran Como funcionaba El PowerPoint En esta aplicación No sé si se dieron cuenta Pero la calidad del audio Está mejor en este video Que en algunos videos pasados Es porque ya estoy usando El micrófono Mi nuevo micrófono El Yeti Pro De la marca Blue Van a poder ver muy pronto Un video sobre El review y el unboxing De este micrófono En mi canal Mientras tanto Vamos a ver la presentación Esta es una presentación Que hice para la escuela Para ver la presentación Simplemente le damos Clic aquí Y ahí podemos ver La presentación Le vamos moviendo así Para adelante Para atrás Les digo Está un poco confuso Por eso no me gusta tanto Porque Digamos que es como Una versión beta No sé Igual aquí podemos Escoger la fuente Las transiciones De las De las diapositivas Por ejemplo Vamos a ponerle aquí Un efecto En fin Ahí tienen Más o menos Una vista previa De lo que es Este Esta aplicación Que nos permite Conectarnos Supuestamente A Microsoft Office Entonces ya saben Cómo se llama la aplicación Y ya saben Cómo ingresar a ella Y a través de qué servicios Lo tienen que hacer Para poder descargarlo Igual en su computadora Ya les di mi opinión Personal En lo personal Si está bastante bien Si es que así va a ser Claro esta aplicación Pero la verdad La verdad Es que Prefiero esperarme A la versión final En el App Store No Porque Digamos que esto Es todavía una beta Entonces como les decía Por el momento Yo la verdad Es que prefiero usar La suite de Apple Pero bueno Ustedes Déjenme saber Lo que opinan En los comentarios Bueno Shudos Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan De este nuevo Supuesto Office Para iOS O el acceso a él Les voy a decir Muy rápido Por qué no había subido Videos Lo que pasa Es que La semana pasada Bueno Las dos últimas semanas Fueron realmente Muy pesadas Pero bueno Por fin ya pasaron Eso me lagra mucho Lo que pasa es que estuve En exámenes finales Fueron dos semanas De exámenes finales Y aparte Súmenle que estaba Estudiando para mi examen En la universidad Que por cierto Yo fui aceptado En ingeniería En sistemas Y telecomunicaciones Pero Realmente fue una semana Unas semanas Muy estresantes Y por eso No pude subir Videos Porque además También era Semanas de Está sonando el teléfono Espéreme Perdón Este Eran semanas De entregas Finales Entonces Muy 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 pesadas Pero bueno Ya estoy aquí De regreso Con ustedes Y si me siguen En el shoot 2 Que es mi segundo canal O en el shoot of films También voy a empezar A subir videos Así Ahorita acabo de subir uno Si pueden Chequenlo Pero bueno Si les gusta la tecnología No olviden darle Like al video Compartirlo con sus amigos Para que Para que sepan Que pueden tener Este supuesto Digo supuesto Porque no sabemos Si es la versión oficial Pero este supuesto Office para IOS Igual Compártanlo en sus redes sociales Ya sea twitter Facebook Google Lo que sea que usan Como siempre Les dejo mis redes sociales En la parte de aquí abajo Para que me sigan Y me pregunten lo que quieran Si aún no está suscrito Dale click al botón De aquí arriba Que dice suscribirse Para formar parte de esta comunidad Y además saber cuando subo un nuevo video Dense una vuelta por mi canal Para que chequen mis demás videos Recuerden que Todos los sábados A las 10 de la mañana En el programa De Travel Report MX En el 104.1 de FM Si es que vives en la Ciudad de México Me pueden escuchar Mi sección se llama Zona Geek Y es como aplicar la tecnología En los viajes Recuerden 104.1 de FM Todos los sábados A las 10 de la mañana Si no vives en México Igual me puedes escuchar A la misma hora A través de Radioformula.com Y ahí nada más Seleccionan el 104.1 Ahí nos escuchamos Todos los sábados Les recuerdo que Casi toda la música Que aparece en mis videos Es de DJ Fofo Dense una vuelta Por su canal Acá abajo les dejo todo Por cierto Como uno de mis próximos videos Es el unboxing De un micrófono DJ Fofo Es el invitado especial Para que nos explique Mejor de que se trata Pero bueno Ahora si me retiro Ya estoy de regreso Nos vemos en mi próximo video Estén al pendiente Yo soy Neshu Do Nos escuchamos el próximo sábado Y nos vemos en mi próximo video Recuerden checar Neshu 2 también Y Neshu Do Films Nos vemos Neshu Do Films ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!